Baila, cha-cha-cha, andando en paz con tu corazón Ya trae mi razón, se me rega su calor Baila, cha-cha, contigo es el gracio Cuando tú bailas, sí, dame el corazón Y su vida te tendrá que ser un olor Y nuestro cuerpo se lleva en la oración Con el cha-cha-cha, cariño es el sol Baila, cha-cha-cha, pero yo quiero bailar Cha-cha-cha, un paso fuerte, girando a medio al lado Muy bien, baila, cha-cha, cariño es el sol Baila, cha-cha, pero yo quiero bailar Cha-cha-cha, un paso fuerte, girando a medio al lado Baila, cha-cha, un paso fuerte, girando a medio al lado Y su vida te tendrá que ser un olor Y su vida te tendrá que ser un olor